Shalom Aleichem, de aquí de First Yahudim Messianic Temple, de aquí de Lake Placid, yo soy su servidora María Elena Simpson, y una vez más muchísimas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por sus donaciones y el apoyo de ustedes aquí a nuestro ministerio. Sinceramente estamos viviendo unos días muy lindos, muy preciosos, porque el Altísimo está derramando su espíritu a todos aquellos que en estos últimos tiempos, para que tengan visiones, profeticen, y también, aleluya, para que traigan la palabra de arrepentimiento, y muchas cosas lindas y preciosas están pasando en estos últimos días. Y con eso, hermano, quiero empezar sinceramente en esta enseñanza ahora. Como siempre les digo, por favor, tengan sus Biblias listos, papel, lápices, eso es muy importante, muy importante, porque así usted se va famalizando y va entendiendo y va reconociendo un poquito más, tal vez, la Biblia y lo que Él tiene para nosotros, para ti. So, con eso, hermano, déjame hacer una oración. Abba Katoch, yo le doy gracias en este día. Yo le pido por mi hermano y mi hermana en este momento, Padre, que usted le hable el entendimiento, Abba Katoch, aleluya, de las Escrituras, Padre, porque sabemos, Padre, que el final está en el principio, Abba Katoch, y que usted nos ha dado el Ruach Akatesh, al Espíritu Santo, Abba Katoch, para que nos administres, para que nos guíe, para que nos guarde y nos revele la verdad suya, Padre, en estos últimos días, Padre. Yo le pido por todos esos hermanos en este momento que están oyendo, Abba Katoch, que usted, Abba Katoch, le dé ojos para que puedan ver, oídos para que puedan oír, y un corazón, Padre, para que pueda entrar dentro de ello, Abba Katoch, la verdad suya, aleluya, que trae libertad. Abba Katoch, le doy gracias, gracias, Abba Katoch, por todas las cosas maravillas, preciosas que usted ha hecho en nuestra vida, le pido esto en el nombre del Ruach Akatesh, amén, 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 en el nombre de Yeshua HaMashiach. Hermanos, hoy vamos a hablar, y voy a enseñarle hoy, porque muchos de ustedes han pedido que quieren ir un poquito más profundo en raíces hebreas. Como tengo un tiempo bien corto, hermano, le puedo enseñar lo más que yo pueda, y con lo que tenemos nosotros. Hoy vamos a hacer algo un poquito más diferente. Hoy vamos a ver lo que es el Proverbios 31, lo que es la mujer virtuosa. Vamos a ver quién es esa mujer, porque nuestro hermano Judá, los judíos, en el día del Shabbat, en el judaísmo, ellos oran por sus esposas como la mujer virtuosa. Y está bien, porque yo creo que todos los esposos deben orar para sus esposas que son virtuosas. Pero también le voy a revelar lo que él, lo que el Ruach, lo que el Espíritu a mí me reveló, y lo que me habló a mí personalmente, lo que es la mujer virtuosa. Eso es muy importante, hermano, porque hoy en día estamos yendo a lo que se llama raíces hebreas. ¿Y qué es raíces hebreas? Bueno, raíces hebreas es una cultura. Yeshua era hebreo de la tribu de Judá. Si tú ves la generación de Yeshua y de Adán, ninguno tenía, solamente tenían nombres hebreos. Él está restaurando lo que se llama el lenguaje hebreo. Nosotros hemos estado comiendo del árbol de la vida, pero hoy él quiere que nosotros vayamos a lo que es la profundidad y las raíces hebreas de ese árbol de la vida. Aleluya. Porque acuérdense, hermanos, que cada problema tiene una que ha venido en la vida de uno por una raíz que ha brotado. Pero también tenemos la respuesta y cosas buenas de las raíces buenas que él pone. Dice que lo natural es paralelo con lo espiritual. Vamos a ver quién es esta mujer virtuosa. Vamos a ver quién es ella y lo que él me reveló a mí. Aleluya. Vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 31, versículo. Empezamos con el versículo 10 hasta el 31. Ahora, para que ustedes entiendan, hermanos, el lenguaje hebreo o el alfabeto tiene 22 letras hebreas. Cada letra hebrea tiene un número. Vamos a suponer que la primera letra es Aleph. Aleph, que viene siendo la primera letra, viene con el número uno. El uno. ¿Ok? Cada letra tiene un número. Son 22 letras y hay un significado muy grande para eso porque dice que los científicos, han dicho los científicos que el lenguaje hebreo es bien poderoso y que es el DNA, el ADNA, que viene siendo la sangre, la sangre. Aleluya. La sangre, que en la sangre se puede ver cosas que son increíbles, que se puede ver hasta el nombre de Yahweh. Dice que eso es una cosa increíble. Sobre este revelando muchas cosas, muchas cosas que han sido escondidas por mucho tiempo, hermanos. So, el libro de Proverbios fue escrito por Salomón. Salomón era el hijo de David. Salomón le pidió al Altísimo que le diera sabiduría del Altísimo. Él no pidió riqueza, él no pidió dinero, él no pidió oro. Él no tenía que pedir eso porque ya lo tenía. Era un rey, él no le faltaba nada. Él tenía riquezas, él tenía castillos, él tenía un harem, él tenía, él tenía. ¿Cómo iba a pedir riquezas si Yahweh, perdón, si Yahweh le había dado que ya era un rey? Pero como él pidió sabiduría, Yahweh también le dio riquezas. Aleluya. Ahora, aquí vemos, aquí el mensaje este es titulado La Mujer Virturosa, ¿ok? O La Esposa Virturosa, ¿ok? En hebreo se dice, eshietz hayil, eshietz hayil, ¿ok? La Mujer Virturosa. El libro de Proverbios es un libro de parábolas, de dichos. Es un libro que está bien profundo y hay que entenderlo. Y no podemos leer la Biblia según la mente uno, la mente romana griega. No podemos leerlo así porque la Biblia no es algo que cada persona la interpreta a su forma. Eso no es bíblico. La persona que diga eso, yo antes decía eso, eso es cosa del hombre, eso es cosa de la carne. Eso no es cosa de Yahweh, eso no es cosa del artísimo. Porque aquí hay misterios, hay tesoros, hay perlas, hay rubíces. Perdón. Hay tesoros escondidos que él quiere revelarnos. Y cada vez que nosotros encontramos una perlita, es una sabiduría que es increíble que tú dices, wow. So, hermanos, con eso vamos a empezar. Y aquí dice en Proverbios capítulo 31, versículo 10. Pero dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. Y no carecerá de ganancia. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino. Y con voluntad trabaja con sus manos. Ok. Aquí, yo creo que aquí el que le está hablando es la mamá a Salomón. Porque si miras el verso 1, palabra del rey Lamuel, la profecía con que le enseñó su madre. Que, hijo mío, y que, hijo de mi vientre, y que, hijo de mis deseos, hijo de mis deseos, no de las mujeres tus fuerzas, ni de tus caminos a los que destruyen a los reyes. No es de los reyes, o Lamuel, no es de los reyes de Berbino. Aquí la madre le está diciendo a Salomón que él tiene que tener mucho cuidado con las mujeres que él se mete. Que él tiene relaciones. Él está diciendo, tienes que tener cuidado con la mujer con quien tú andas, con la que te vas a casar, tienes que tener mucho cuidado. Y aquí dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. Ahora, aunque nuestro hermano Judá, en el judaísmo, los judíos, ellos, los esposos, oran a sus esposas y le leen, es como una canción que le hacen. Yo creo en esto también. Pero yo te voy a decir quién es esta mujer que hoy él quiere revelarlo a quién, quién es esta mujer. Se refiere a la novia de Yahshua. Él se refiere a la novia, se refiere a la esposa de Yahshua. Mujer de valor. ¿Quién puede encontrar? Solamente Yahweh y Yahshua pueden encontrarlo. Porque Yahweh no es un hombre que puede mentir, ni el hijo del hombre que él debe arrepentirse. Porque así ya dice Yahweh el ojín. Yo, yo, yo voy a buscar, yo personalmente voy a buscar mis ovejas y las voy a encontrar. Yo les voy a dar a ellas la Torah y las voy a traer al buen pasto. Y las voy a poner en lugares altos, en una montaña alta a Israel. Y ellos serán mi rebaño. Yo voy a buscarlas. Aquellas que están perdidas y las voy a traer a través. Aquellas que tienen el corazón quebrantado si están enfermas. Las voy a dar fuerzas, aleluya, aquellas que han sido enfermas. Y aquellas, aleluya, que están gordas voy a destruir. ¿Qué quiere decir gorda, fuerte? Bueno, hay una diferencia entre las ovejas y las, y las, y las, y las, imagínate tú. Aquellas que, las ovejas y los, los, los cabrios, los cabrios. Los cabrios, las ovejitas no tienen, no tienen cuernos. Pero los cabrios sí tienen cuernos y los que están haciendo en estos últimos tiempos, están tomando aquellas ovejitas y las están empujando para que salgan para afuera. Eso es lo que Yahshua dice que va a venir a destruir. Porque yo soy su pastor, que yo soy lo que, que hago justicia. Aquí, en esta mujer virtuosa, aquí estamos viendo lo que es el primero que viene siendo el verso número 10 que acabo de leer, que es mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Aquí estamos viendo la primera letra en el, en el, en el alfabeto hebreo. La primera letra se llama Aleph, en griego se llama Alfa, Alfa y Omega. Alfa es la primera letra en griego, en el alfabeto griego, y Omega es la última letra en griego. Pero aquí estamos viendo el Alfa, Alfa, perdón, el Aleph. El Aleph es la primera letra en hebreo, que es uno, que viene siendo la cabeza, la fuerza, el líder. El Aleph es la primera letra en griego, que es la primera letra en griego, que es la primera letra en griego. El precio, el precio, el precio es sobrepasa todos los rubices. Si vamos un momentico al libro de Proverbios, aquí mismito, en este libro, capítulo 8, versículo número 11, dice así, Porque mejor es la sabiduría que piedras preciosas, y todo cuando se puede desear, no se dé, no es de compararse con ella. Yo la sabiduría habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor, reverencia y agua es aborrecer el mal, y la soberbia y la arrogancia. El mal camino, y la boca perversa, aborrezco. Aquí está hablando de esta mujer que es virtuosa, es una mujer que está llena de sabiduría. Lo que nos está dando es la sabiduría del Altísimo, del cielo, de lo más alto. Él es a la novia que él está preparando con sus virtudes. Está preparando, porque en estos últimos tiempos, nosotros estamos regresando a lo que se llama raíces hebreas. Yahshua era hebreo. Yahshua era de la línea, perdón, de la tribu de Judá. Los, Pedro, Pablo, era también, aleluya, de una de las doce tribus. Entonces, él está restaurando el lenguaje hebreo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué él está haciendo eso? Porque él dice que el final del libro de Apocalipsis, todo está en el principio. Y dice que él va a restaurar todo como era anterior, hermanos. Anterior. Aleluya. El lenguaje hebreo es un lenguaje, según Sefenaya, dice que es un lenguaje puro. ¿Qué ha pasado, hermano? Miren bien. Esto es una montaña. Este es el cielo. Aquí está el cielo. Cuando empezó, todo el mundo hablaba el primer lenguaje, que era arameo, hebreo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Este es el cielo. Cuando él trajo confusión a las lenguas, lo que empezó, porque esto es una montaña, mientras los siglos empezaron a venir, esa lengua o ese lenguaje o esa palabra de él, la palabra de él empezó a mezclarse. Ya no era pura. Ya empezó a mezclarse, a mezclarse, a mezclarse. Es como el agua, cuando empieza a llover, con el fango. Entonces, ahora aquí está aquí abajo, aquí abajo. Y él no lo que está haciendo es subiéndolo aquí arriba a lo que se llama como era original, como era la lengua. ¿Por qué? El lenguaje griego es un lenguaje abstrático. El lenguaje hebreo es un lenguaje como el cemento, es sólido. Eso es una cosa bien profunda, hermano. El lenguaje hebreo, hermanos, le voy a decir, no se estudia con versos, no se estudia de palabras, se estudia de letras, letra, cada letra. Se estudia letras y cada letra tiene un número. Y es bien profundo. Y solamente aquellos que tienen hambre para saber la sabiduría de él, él te da esa sabiduría. Si tú quieres, como Salomón, pídale sabiduría, pídale sabiduría y él te la va a dar. Pero pídale de verdad, de corazón, aleluya. Ahora, mira lo que dice aquí en Job, en el capítulo de Job, capítulo número 28, versículo número 18. 28, 28, 18. Dice aquí en Job. Aleluya. 28, 18. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. So, esta mujer virtuosa está llena de sabiduría. No es una mujer diferente. No, no, no. Es el cuerpo de él, es la iglesia de él, que está llena de la sabiduría de él. Porque ¿quién es la novia de él? La novia de él es su esposa. Es la mujer virtuosa, aleluya. Llena del Ruah Hakatech, llena del Espíritu Santo. Porque él dice, no te voy a dejar huérfana. Te voy a mandar al Espíritu Santo, al Ruah Hakatech, y te va a guiar a toda la verdad. Y la verdad te va a hacer, ¿qué? Te va a hacer libre. Aleluya. El espíritu de sabiduría empieza cuando tú sinceramente quieres aprender el camino de Yahweh. Desear sabiduría es amarla. Amarla es mantener sus leyes. Mantener sus leyes ciertamente es inmortalidad. Inmortalidad va a traerte más cerca de Yahweh. Este deseo de sabiduría te puede preparar para tú gobernar como sacerdote en el reino del milenio, cuando Yahshua esté aquí. La naturaleza de sabiduría es inteligencia y es sagrada, quiere decir que es apartada. No, la sabiduría no está hecha de un material. La sabiduría se mueve libremente, aleluya. Y nadie, aleluya, nadie puede dañar a la sabiduría. Pero la sabiduría no tiene ninguna preocupación, igual que la novia no debe tener ninguna preocupación. La sabiduría, aleluya, es donde todo tiene el poder. Ella es pura y penetra a todo. Ella es el aliento, el espíritu del ojín, que es el espíritu del poder. Ella es una reflexión de la luz eterna. Ella lo hace todo nuevo, aunque ella nunca cambia. No hay nada que nuestro Yahweh, el ojín, le encante más, sino es una persona que está en la casa con su sabiduría. La sabiduría del Yahweh todopoderoso nunca va a estar, aleluya, nunca va a estar en una casa con una persona que esté en el pecado. La sabiduría es uno de los siete espíritus que están en el trono de Yahweh. Y ella, que es la sabiduría, es social, amigable para aquellas personas. Pero ella no va a perdonar a aquellas personas que hablan contra el eterno. Porque el ojín sabe los sentimientos, conoce nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Porque él oye todas las palabras. Como el espíritu de Yahweh, que es la sabiduría, que llena todo el mundo, todo el mundo entero, porque todo fue hecho por la sabiduría, que viene siendo la sabiduría, que viene siendo Yahshua. Y todo está junto por esa sabiduría. Él sabe todo lo que cada persona en el mundo entero está hablando, todo. Él sabe lo que dice el necio, él sabe lo que dice el justo, él sabe lo que dice una persona mala, él sabe lo que dice una persona buena. Fíjense qué clase de poder es tan grande, que el sol, dice la palabra, que el sol sale al justo y al injusto. La lluvia viene al bueno y al malo. Cuando la lluvia viene, ¿qué cosa es lo que la persona, cuando está lloviendo, qué cosa es lo que las personas siempre dicen? Ay, mira, está lloviendo. Es como que algo malo está pasando. No, si la lluvia, necesitamos la lluvia. Necesitamos la lluvia. Estamos hablando de lluvia, no estamos hablando de tormentas. La lluvia, bíblicamente, significa las bendiciones de él. Porque si no llueve, no vamos a tener cosecha. La tierra se seca. Cuando hay tormentas de lluvia, tormentas se llaman juicios de Yahweh. Hundaciones, tornados, son juicios de él. Pero necesitamos la lluvia. ¡Jaleluya! Y todo depende, como uno ve las cosas. ¿Ok? Ok, ahora. Las personas que no están caminando con él, esas personas han traído lo que se llama muerte a ellos mismos. ¡Jaleluya! Por las mismas cosas que hacen que siguen el pecado. Porque ellos se han ido de lo que se llama el pacto, se han ido del pacto de Yahweh y se han ido a encontrarse con la muerte. Así, y dice Yahweh, como tú no vienes en acuerdo conmigo, yo voy a venir en acuerdo contigo. Hermanos, todo lo que nosotros confesamos con nuestra boca, hay que tener mucho cuidado lo que confesamos. Porque él nos da lo que nosotros estamos hablando. ¡Jaleluya! Y tenemos que entender la Biblia no como nosotros queremos. Tenemos que entender la Biblia con una mente de Yahshua. Yahshua era hebreo, era judío. No podemos tener la mente romana, griega, porque no la vamos a entender. Hay cuatro niveles de la Biblia y el nivel más bajo, más profundo se llama Zod, que es hebreo, que vienen siendo los misterios que son revelados. ¡Jaleluya! Dicen que ellos han ido en pacto con la muerte. La sabiduría es la raíz que está viva y siempre está trayendo cosas nuevas y es una señal de madurez a aquellos cuando vienen y son viejos. Cuando nosotros vemos a personas que tienen canas, yo soy una de ellas, las canas es una forma de que tiene sabiduría bíblicamente. Pero no todas las personas que tienen canas tienen sabiduría de Yahweh. Muchas personas que están mayores porque no caminan con él y siguen haciendo las cosas como la hizo Adán. Aunque uno vea el pelo blanco o canas, naturalmente esa persona debe enseñarlo a las personas más jóvenes, pero muchos no. Porque hay muchos jóvenes que están enseñando a esas personas mayores. ¡Jaleluya! Y eso es lo que trae la sabiduría del Altísimo. ¿Algún día a ti te han dicho de dónde viene esta sabiduría del Altísimo? ¿De dónde es su origen? El temer a Yahweh es el principio de sabiduría completamente. Ella nos va a hacer completamente con sus dones y nos va a llenar las casas y va a llenar todo lo que tenemos, ¡Jaleluya! Y va a llenar el corazón de los deseos de que queremos nosotros. El temor, la reverencia a Yahweh es como una flor de sabiduría que nace, ¡Jaleluya! Con su fragancia de que se llama Shalom, la paz y buena salud. Ella va a tener conocimiento y entendimiento como la lluvia y va a incrementar, ¡Jaleluya! Con honor a aquellos que la reciben a ella. El temor a Yahweh o reverencia a Yahweh es la raíz de sabiduría. Sus gajos es vida eterna. Yahweh mismo, Yahweh mismo, él mismo creó la sabiduría. Él la vio y la reconoció y le dio su valor. Él le dio una medida de sabiduría a todo el mundo. Pero él la derramó completamente a aquellos que la aman, que lo aman a él. ¡Jaleluya! El temor a Yahweh, la reverencia a Yahweh es el empezar, ¡Jaleluya! De sabiduría y esta sabiduría se llama el amor de Yahweh. La fe viene siendo el obedecer a él. Es el empezar de estar pegado a él. ¡Jaleluya! Dice en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo número 6, ¡Jaleluya! Pero sin fe, la palabra fe aquí, fe viene siendo obediencia. Fe no es algo, hermanos, que ustedes se ponen en su mente y es pensar algo positivo. Porque la fe, la obediencia tiene que venir del corazón. De que tú estás dispuesto a someterte, a arrepentirte y venir a donde está él y hacer lo que él dice. ¡Jaleluya! Pero sin fe es imposible agarrar a Elohim, porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea que él hay o que él es y que es el galardonador de los que le buscan. ¡Jaleluya! Hermano, hay tres nada más. ¿Cuáles son los tres que dicen que sin estos tres no se puede? ¿Cuáles son esos tres? ¿Cuáles son estos tres? En Gálatas, perdón, en Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13. Y ahora, hermanos, antes que yo le lea esto, bien pronto les voy a traer el libro de Primera de Corintios capítulo 13, de lo que es el amor. Pero se lo voy a traer en una profundidad hebrea. Porque fíjate, aquí está Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13. ¿Y por qué eso es 13? ¿Sabías que el número 13 es el nombre Yahweh ahí? Ahí está el nombre de él. Pero eso es otra enseñanza. Miren bien, hermanos. Aquí en el verso 13 dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hermano, miren bien. La Biblia, si tú la ves de verdad, es el corazón de Yahweh. Es un libro de amor. Porque él, todo lo que hay aquí, él quiere lo mejor para ti, para nosotros. Y si tú ves, el corazón tiene la derecha y la izquierda. Esto es un libro de amor. Amor, ¿para quién? Para su novia, para su esposa, para la mujer virtuosa, para aquel y aquella que están caminando con él, que están en pacto con él, que se ha arrepentido, que está buscándolo a él. Aleluya. El amor es una acción, no solamente una emoción, porque si alguien te quiere y te lo dice, pero no actúa, no está haciendo nada, hermano. Y si actúa, pero no te lo dice, aunque tú sabes que te... Pero tú quieres oírlo. So, el amor es una acción, no solamente es una emoción. La palabra hebrea trasladada o amor se dice ahab, ahab. Esa ahab tiene tres letras en hebreo que son alef, hei, vav. Quiere decir amor, amor. Ese amor, ahab, ahab en hebreo, viene de la raíz que se llama dar. Dar, amor quiere decir dar. Hoy en día, en este segundo, en este momento, yo los quiero a ustedes. ¿Y por qué yo los quiero? Porque te estoy dando amor. Te estoy dando el libro del amor. Te estoy enseñando, si él me lo ha dado a mí gratis, yo te lo estoy dando a ti gratis. El amor significa dar. Dar. Dar, aleluya. Muchas personas dicen lo que no, no, es dar, that's it, es dar. Tú quieres, tú da. Tú quieres, tú das. Y nunca piensas en ti, siempre estás pensando en otro. Miren bien, hermanos. Esta mujer virtuosa, que viene siendo el proverbio capítulo 31, versículo 10 al 31, hermanos. Aquí estamos viendo, si tú, si tú empiezas a contar del 10 al 31, hay 22 versículos. Esos 22 versículos significan las 22 letras hebreas. Si tú vas al libro de Salmos, capítulo 119, en tu Biblia, tú lo vas a ver. El Salmos 119, ahí está, cada ocho versos, perdón, cada ocho versos, vas a ver el alfabeto hebreo. Ocho versos, miren bien, ocho versos, miren bien, hermanos, bien, bien rápido. Y no se lo voy a decir a todos, porque ustedes tienen que tener, eso ustedes tienen que leerlo cuando ustedes tengan tiempo. Miren bien. Salmos 119, versículo 1. Aleph, el primer letra. Ocho, ocho versos. Viene la segunda. Del 9, del 9 al 16, la segunda letra, bet. So, cada ocho versos, ahí está la letra, las 22 letras, ahí en la mujer virtuosa. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque el número ocho hebreo, o el número ocho bíblicamente, está hablando, empezando de nuevo. New beginnings. Estás empezando de nuevo. Jubileos. Es jubileos. Cada ocho versos de la Biblia, en el 129, 19, está hablando de jubileos. Esta mujer aquí se llama la novia, se llama el cuerpo del Mesías, se llama, aleluya, la esposa del Mesías. Se llama al que él está preparando, al que él está preparando. ¿Y quién es el que está preparando? No solamente aquellos que tienen oído, tienen ojos, tienen corazón, pero aquellos que tienen sus piecitos y empiezan a caminar con él, empiezan a caminar con él, en el pacto, aleluya. Miren bien, hermanos, y les voy a enseñar algo aquí, porque muchos de ustedes querían entrar mucho a lo que se llama las raíces hebreas, un poquito más profundo. Miren bien, hermanos, como aquí estamos hablando de la mujer virtuosa y él me reveló que esta es aquella que está caminando con él, que está llena de qué, del ruja, del espíritu de él, que está caminando en pacto con él, que está obedeciéndole a él, aleluya. Miren bien, hermanos, les voy a llevar aquí, miren bien, la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis hay 66 libros, pero aquí si ustedes miran el ciclo 1, son 22, de Génesis a Cantares hay 22 libros. Ciclo 2, de Isaías a Hecho hay 22 libros, de Ciclo 3, de Romanos, Apocalipsis hay 22, si ustedes toman esos 22, hermanos, miren bien, 22, estos 22, 22 aquí, 22 aquí y 22 aquí, hay 66, hermanos. Se llama el ciclo de la Biblia, porque aquí está lo que se llama el Aleph-Tav, Aleph es la primera letra hebrea y Tav es la última letra hebrea del alfabeto que es Tav. Miren aquí, hermanos, hay 22 letras hebrea, miren aquí, hay 22 cromosones en el cuerpo de uno, hay 22 aminoácidos, ok. Si yo sumo esto, yo tengo lo que es el 66 y porque es 66 libros de la Biblia, si tú vas a sumar esto, son 12, las 12 tribus de Israel, hermanos, aleluya. Y mira aquí, aquí es la primera letra, Aleph y Tav. En griego se dice alfa y omega, pero él no está restaurando a la lengua, perdón, al lenguaje hebreo, perdón, al lenguaje griego, sino al lenguaje hebreo. Aleph, que es el primero, y Tav es el número 22, 22 letras. Y cada letra tiene un número. Quiere decir que hay secretos en lo que es el lenguaje hebreo, en el alfabeto hebreo. Miren bien, son 22, hermanos, 22, si tú sumas el 2 y el 2 te da 4. ¿Por qué? Porque hay 4 colores de la piel, hay 4 colores de piel. Hay 4 colores de la tierra y hay 4 tonos de piel. ¿Qué significa eso? Los 4 tonos de piel es la piel rosada, amarilla, oliva y carmelita. Y estos tonos se encuentran en las pieles blanca, roja, amarilla y carmelita. Aleluya de las personas. Hermanos, tal vez esto es algo nuevo para algunos de ustedes, pero esto nada más que para darte una perlita de hebreo, una perlita, porque tengo mucho, pero no tengo mucho tiempo, hermanos. Déjame terminar, déjame seguir aquí con lo mío. Miren bien, hermanos. Aquí, cuando José, Jacob le puso el abrigo de diferentes colores, se estaba refiriendo que Israel está en todas las partes del mundo. Hay blancos, hay chinos, hay negros, hay de todo, de todo, de todo, de todo. Quiere decir que si tú miras a los 12 hermanos de Jacob, él tuvo 12 hijos, pero él tuvo 12 hijos con 4 diferentes mujeres. Quiere decir que no todos tenían el mismo color. Habían blancos, habían negros, habían chinos, de todos, hermanos, había una mezcla, hermanos, había unas mezclas. Porque cada una de esas mujeres, de esas mujeres que estaban ahí, ellos tenían sus descendencias también. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Ahí empezó lo que se llama, que viene del tiempo, de la generación, ¿de quién? De Abraham. Abraham tuvo Isaac, Isaac tuvo Jacob, Jacob tuvo 12 hijos. Esos 12 hijos se fueron al mundo y ahora está, y ahora Yahweh está, ¿qué? Restaurando a su pueblo. Que viene siendo, ¿quién? Su novia. El cuerpo. El cuerpo. Su novia, que se llama la mujer virtuosa. Miren bien, hermanos, aquí en Proverbios capítulo 31, versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. El corazón de su esposo, ¿y quién es su esposo? Yahshua. Está en ella confiado y no carecerá de ganancias. El 12. Le da a ella bien y no mal, todos los días de su vida. Los días de su vida es lo que estamos aquí. Hermanos, cuando nosotros fuimos nacer otra vez, lo que nació otra vez fue nuestra alma, que nuestra alma estaba perdida. No es nuestro cuerpo. El cuerpo es el que peca contra Yahweh. ¿Por qué? Porque nuestra carne constantemente está en pelea con el espíritu de uno adentro de uno. ¡Aleluya! Y Yahshua es el dueño de nuestra alma. Nacer otra vez nuestra alma, que nuestra alma no nacer otra vez, ¿va dónde? Directamente, completamente a lo que se llama eternamente a la muerte. Cuando naces otra vez, quiere decir que te va a llevar eternamente a la eternidad de vida. ¡Aleluya! ¿Pero qué quiere él? Él quiere que esa alma empiece a comer, como esa mujer virtuosa, para que sepa caminar en pacto con él, porque ya la vida que nosotros tenemos no es nuestra, no es nuestra. Es de él, le pertenece a él, no le pertenece a él, a él. Ya no podemos vivir y hacer las cosas como nosotros queremos. La voluntad de nosotros se la hemos dado a él, para que nuestras vidas cambien, hermano. Por eso esa mujer virtuosa, cuando uno de verdad se somete a él, él empieza a darte una sabiduría, entendimiento, un poder. ¡Aleluya! Que tú dices, ¡wow! Te lleva a profundidades de una sabiduría que ningún hombre te puede dar. ¡Aleluya! Porque él dice, maldito es el hombre que confía en otro hombre. Y bendecido es el hombre que confía en Yahweh. ¡Aleluya! Miren bien, hermanos. ¡Aleluya! Dice aquí, hermanos, que esta mujer virtuosa va a ser el deleite de Yahweh. Esta mujer virtuosa va a tener el poder de su palabra. Esta mujer virtuosa va a tener descanso y comodidad. Es bendecida. ¡Aleluya! Y lo que vale ella es que no hay precio. No hay precio. Hermanos, escúchame bien. ¿Tú puedes creer que Yahshua, Yahshua que es un rey, rey, rey del universo, rey de todo lo que existe, hermanos? Todo lo que existe. Él está en todas las partes, donde quiera que vaya. Si vas a dormir en la cama, eso es una forma de que Él lo está manteniendo. Si vas a comer en la mesa tuya, es que nos está dando de comer. Cuando los bañamos, es una forma de bautizo. Cuando los vestimos por la mañana que vamos a trabajar, es una forma que no está vistiendo de justicia. ¡Aleluya! Hermano, donde quiera que tú vayas, cuando vas por la carretera, que tú estás viendo qué es el color más que tú ves. Es el color verde y el color azul, que viene siendo el cielo y los árboles. ¿Por qué el azul? Porque el azul representa royalty. Representa que eres un rey. Y el verde que representa es una frecuencia que se llama 528. Que muchos de ustedes no entienden eso. Que el agua está en todas las partes. Hermano, escúchame bien. ¿Sabía que el césped, la hierba, cuando nace, el sonido que hace es... Científicamente. Cuando la hierba sale, la hierba nace otra vez, la hierba empieza a crecer, el sonido que hace es... ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué cosa más grande? ¿Qué cosa más grande? Hasta la hierba, ¡Jaleluya! le da alabanzas a él. Por eso la palabra ¡Jaleluya! Y-A-E-H ¡Jaleluya! Esa es la alabanza más grande que tú puedes hacer, hermano. Hermano, fíjate bien. Esta mujer virtuosa, hermanos, esta es la que Yahshua salvó en el Calvario. Esta es la mujer virtuosa que Yahshua oró en Juan 17. Y esta es la mujer virtuosa que dice aquí, en Proverbios capítulo 31, versículo número 30. Perdón. 29. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia, y vana es la hermosura. La mujer que teme a Yahweh, esa será alabada. Darle el fruto de sus manos, y alábenla en las puertas de sus hechos. Puertas de sus hechos. ¡Jaleluya! ¿Sus hermanos qué quiere decir esto? Que él está llenando y está derramando su ruja, su espíritu, su aceite fresco sobre su mujer, o la mujer virtuosa. ¡Jaleluya! Y le está dando algo bien grande. Sabiduría. ¡Jaleluya! Aquí estas 22 letras hebreas, ¡Jaleluya! Que estamos viendo que es Aleph Tav, quiere decir completa, que es completa, que viene siendo jubileos. Jubileos viene siendo desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Hermanos, en los salmos, hay unos cuantos salmos que tienen las 22 letras esas. Salmo 119, Salmo 112, Salmo 111, Salmo 37, Salmo 34, Salmo 25, y Salmo 145, hermanos. ¿Qué significa eso, hermanos? Que él solamente revela la sabiduría a la esposa, o a la mujer virtuosa, cuando realmente quiere saber y caminar con Yeshua HaMashiach, completamente en espíritu, en cuerpo y en el alma. Y viene a él en espíritu y verdad, hermanos. Hermanos, yo espero que esto le ha ayudado a usted hoy, sinceramente. Tengo muchas cosas que decirle, muchas cosas, hermanos. Y quisiera tener suficiente tiempo, pero ya es tiempo, ya es tiempo, se me fue. So, déjame cantar el Shema, y si lo conocen, please, hágalo. Hermanos, yo quiero oírlo de ustedes. Escríbame, porque yo quiero oír de ustedes, por favor. Es importante para mí. So, les voy a cantar el Shema. Shema Yisrael, Yahweh lo heinu, Yahweh el har, baruch, baruch, sheman kevoh, malahuto, leolam vaen. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Bendígase a su nombre y su reino, para siempre y por siempre. Amén. Hermanos, Shalom Aleichem, paz a ti, the first Yahudim, Messianic Temple, aquí en Lake Plaza, Florida. Shalom Aleichem,